En la conferencia de prensa de hoy jueves 27 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que le están haciendo una propuesta a Vulcan Materials Company, empresa estadounidense propietaria de cálizas industriales del Carmen, para la compra de 2.400 hectáreas, terrenos que tienen actualmente en la Riviera Maya. Esta compra sería por la cantidad de 6.500 millones de pesos. Les estamos haciendo una propuesta a los de Vulcan. Ya mandamos hacer un avalúo. Tienen 2.400 hectáreas. Ahora se van a enterar, aunque ya va en camino la carta que le envío al embajador, a Esteban Moctezuma, para que formalmente les haga la propuesta de que se les compra todo. Son 2.400 hectáreas. Los tres o cuatro, todo. Ya se mandó a hacer un avalúo. 6.500 millones aproximadamente de pesos. López Obrador mencionó que de realizarse la compra del terreno, el gobierno de México declararía como una reserva natural protegida y la empresa podría afirmar que están contribuyendo a evitar el cambio climático. ¿Cuál es la oferta? Ahora, les compramos todo, les pagamos de inmediato. Y esta parte, que son las 2.000 hectáreas, la vamos a convertir en área natural protegida. Ellos se van a sentir satisfechos, van a poder decir, estamos contribuyendo a evitar el cambio climático. Y nosotros declaramos esto área natural protegida. Además, comentó que los bancos de material donde ya están expuestos el manto freático serían reutilizados como albercas naturales para un desarrollo turístico. Y solo nos quedamos para llevar a cabo un desarrollo ecoturístico con esto. El presidente recalcó que la propuesta busca promover la lucha contra el cambio climático y desafió a la empresa a aceptarla si realmente comparten el compromiso con el cuidado del medio ambiente. Para Notivision, Saúl No. Para Notivision, Saúl No.